17 miembros de tres organizaciones criminales que operan en El Salvador y Guatemala fueron capturados en la operación Sin Fronteras que llevan a cabo autoridades policiales. La Unidad contra el Crimen Organizado de la Fiscalía General de El Salvador giró 31 órdenes de captura por contrabando, tráfico de drogas y personas. Entre ellas, tres capturas contra policías. En las acciones, los fiscales están siendo apoyados por funcionarios de la Policía Nacional Civil de El Salvador de las Divisiones contra el Crimen Organizado y de Investigación Patrimonial de Extinción de Dominio y Delitos Financieros. Las estructuras se dedicaban al tráfico de drogas, cigarrillos y ganado, también a la trata de personas y extorsiones. Varios inmuebles han sido materializados por las unidades de extinción de dominio de la Fiscalía, todos ubicados en la zona fronteriza. El fiscal general Douglas Meléndez verificará el proceso de extinción de dominio de propiedades ilícitas luego de cerrada la operación Sin Fronteras en El Salvador.